Sigo aquí buscando una solución Sinceramente no sé qué te pasa Quiero que sepas que Nada, que tú eres la mujer de mi vida Yo sé quién tú eres No me puedes engañar Yo fui tu hombre como mujer Yo sé que tú me quieres Si yo te lo doy todo No me quieres Y mi corazón se muere Chica reacciona por favor Dime qué te pasó No eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente estoy aquí Sin problema soy yo Y no sé qué me da por mí Dímelo y yo me marichó Que me sabía de mí Dime qué te pasó Dime qué te pasa Se siempre ríe a la casa Ya ni me besa Ya ni me abraza Yo estoy a arreglarlo Mi teto fracasa Dime qué es lo que pasa Porque me rechaza No sé ni qué hacer No tengo salida del lío Trato de besarte Pero el cuarto sigue frío Ella me grita Ella me grita le grito Y empieza el desafío Yo confío en que vuelva a ser mi princesa Dime qué te pasó No sé si tu amor se apagó Dímelo de frente estoy aquí Pero tú te empeñas en retroceder ¿Qué vamos a hacer? Tienes que entender Y aunque me duele el corazón Mi posición es muy firme Yo sé que tú eres Yo soy tu hombre Tú me morí Yo sé que tú me quieres Tú sabes Yo te lo digo Tú me quieres Eres tú Y mi corazón se muere Tú no sabes lo que se siente ¿Sabes qué? Nunca permita que esta relación Se convierte en una monotonía No es necesario decir que por ti respiro Que eres el amor de mis sueños Solo le está por preguntar ¿Qué te pasa? Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente estoy aquí Si tu problema es obvio Y no sentí nada por mí Dímelo de frente estoy aquí Si tu problema es obvio Y si tu problema es obvio Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente estoy aquí Mi problema es obvio Y no sentí nada por mí Dímelo y yo me marichó Gogo Y tu siempre ha detenido Muy simple W Yandel Víctor Ignasi Nelty El profesor Gómez ¡Gracias!